Despertaste nueva vida en mi Para ser faro de mi querer Y hoy me tienes medio loco Porque al fin siquiera un poco Has de alumbrar mi ilusión Hoy la vida mía de sonreír Tengo ya deseos de sentir Esos besos de tu boca Que mejor me harían vivir Si me pudieras querer Como te estoy queriendo yo Si no me fuera traidora La luz de tu amor Yo no sé si existiera por ti Solo mi querer Yo no sé Que sería la vida sin ti Pero no quiero pensar Que nunca me podrás amar Porque la vida lo quiere Y nada más Deja que yo O que el destino quieran Y entonces la vida También lo querrán Yo no sé si existiera por ti Solo mi querer Solo mi querer La vida lo quiere Y nada más Y nada más Deja que yo O que el destino quieran Y entonces la vida También lo querrán También lo querrán Y nada más No sé si existiera por ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.